Hola amigos, esto es Pasa con un C de Noticias Tunes Y yo te contaré de las noticias más importantes de esta semana Como la finalización de la serie de Art Tour Que ha estado durante estos 25 años en la PBS Kids Bueno, finalizará el próximo año con su temporada número 25 Y también regresan los productos animados en Disney Plus Esto y muchas cosas más ¡Empecemos! Bueno, esta película se trata sobre Art Tour Una serie de televisión que ha estado emitiendo desde los años 90 En la cadena de televisión PBS Esta serie llegará a su última temporada número 25 el próximo año Esto lo iban a conocer los ejecutivos y creadores de la serie Tristemente despidió de esta serie tan... Está siendo longeva de la cadena de televisión Esta cadena de televisión trata sobre los temas infantiles Es como acá en Colombia, un señal Colombia Donde se emitían estas series educativas Esperemos pronto la última temporada y que la disfruten La siguiente noticia trata sobre Goofy El regreso de estos tutoriales de vida En esta ocasión nos contará todo lo que se puede hacer dentro de casa En las situaciones de pandemia Goofy de los años 50 ha hecho estos tutoriales Como el manejo de la ida Como ir a los olímpicos Como ser un jugador de fútbol americano Y muchas cosas más Eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Disney Esta serie será emitida a través de Disney Plus Y contará con algunos episodios que nos contarán Como cocinar en tiempos de pandemia Y que hacer si estás solo Pero bueno Espero que la disfruten y lo encuentren en la plataforma de Disney Plus ¡Hey! Bueno Animales llegará para una segunda temporada este año Este 5 de noviembre Llegarán los nuevos episodios de Animaniacs En la plataforma de Hulu Pero Espera, espera No te preocupes En HBO Max Hace unos días se salió la primera temporada Con las voces originales A parte del cast Algunos no pudieron regresar Pues ya por cuestiones de negociaciones Con la empresa Que hace el downline Pero bueno Espero que disfruten esta primera temporada Y esperaremos con ansias La segunda temporada De Animaniacs Esta siguiente noticia más común Me da a Charlie Boss Sí, porque le dio por última vez La interpretación En vida Al rey de Wakanda Sí Estamos hablando de Black Panther En esta ocasión Está interpretando Una versión De Star Lord Donde él Solucionó todos los problemas del universo En vez de generar problemas De que Tango se destruyó de la humanidad Y demás Bueno, pero eso es lo que tendrán que ver En la serie de What If Que se estrena todos los miércoles A través de la plataforma de Disney Plus Esto no es un comercial pagado Disney Patocínalos Pero bueno Espero que disfruten esta serie Que cada vez se va poniendo más emocionante Y nos va dejando Un camino abierto Al multiverso De lo que hubiera pasado Esta Bueno Es la última noticia Estamos hablando sobre El circuito de animación O cortos animados De Disney Donde le dan la oportunidad A los creadores De contenido De su empresa Sacar estos cortos Reflexivos O de cosas Que están pasando Actualmente En el mundo Uno de ellos Es de Minosaurios Bárbaros Es una historia Sobre un dinosaurio Que nos da Enseñanzas Sobre el reciclaje Y que tienes que estar Limpio Que actualmente Ser un bárbaro Cochino No es una cosa Muy buena Y muchos más Estos cortos Llegarán próximamente En la plataforma De Disney Plus También pueden disfrutar La primera temporada Que se encuentra También en la plataforma Que nos cuentan historias Sobre el amor El desamor Y sobre Pues lo actual Bueno Espero que lo disfruten Bueno Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Fuchs Recuerda seguirnos En todas las redes sociales Que aparecen aquí En pantalla También Dejo un botón De información Con la lista De todos los videos Que hemos subido Aquí en el canal Nos vemos en una próxima oportunidad Esto es Pasa Conocer Noticias Studios Bye Bye